Vamos a otro tema, yo no sé qué prefieres tú, Carla, bueno, para nosotros casi imposible hacer teletrabajo, pero el grueso de los chilenos al parecer ya le quedó gustando esto del teletrabajo que se popularizó tanto en los tiempos de pandemia, donde se flexibilizó o se flexibilizaron las normas laborales. Sí, yo suscribo, esto se lo preguntaron en este estudio a los chilenos, 6 de cada 10 preferiría teletrabajar o tener una modalidad híbrida, que eso sí que se ha aplicado más en varias empresas, hay una serie de ventajas yo encuentro, no sé, del teletrabajo, preguntémosle a Dani Linares, Dani Linares, a ver si nos puede, ¿dónde estás, estás teletrabajando? Tendrá que ver con esto, ¿no? ¿Estás teletrabajando? No les puedo decir dónde estoy porque es parte del misterio del teletrabajo, a ver cómo se conecta en diferentes lugares, puede atender reuniones, puede ser parte de su vida laboral, pero estando quizás del otro lado, estando haciendo otras actividades y eso finalmente es lo que garantiza la posibilidad de realizar este teletrabajo, así que es la opción que podemos tener a la mano, bueno, también pasa que te pueden descubrir ¿Estás con el celular ahora, no? No, pero viste, no rompa el secreto del teletrabajo, hombre, estamos aquí trabajando desde el auto, pero son opciones que pueden darse para todas las personas y yo creo que debe ser por eso que lo prefieres tanto. Debe ser por eso que es lo más hoy demandado por los chilenos de trabajar a distancia, porque puedes hacer esto, poder conectarte con tu trabajo, haciendo otras actividades arriba del auto, en la cocina, hasta en el supermercado, hay gente que atiende reuniones, así que eso es quizás lo que tiene la flexibilidad laboral que está de la mano de la tecnología, de la posibilidad de conectarse de forma remota y por eso 6 de cada 10, hoy quizás nunca más vuelvan a querer volver a una oficina, porque pueden depender de sus tiempos, utilizarlos de buena manera, te escucho. Oye, pero le preguntaron a las personas, ¿por qué? Porque tú diste una buena razón, que es esta de que en el fondo puede estar en cualquier lugar y puede estar teletrabajando y además no es necesario, mira, en la pandemia esto se dio mucho, había gente que estaba como una teleserie que vimos acá que se llama Los Pels, vestido solo hacia arriba, como decente y para abajo con shorts, con pantuflas, bueno, por un lado esa comodidad, pero yo me imagino que una de las cosas que debe pesar mucho a favor del teletrabajo es que lamentablemente en nuestro país el desplazamiento de las personas es poco armónico, hay gente que gasta una hora, una hora y media, dos horas en llegar a su trabajo y el teletrabajo te permite un ahorro de tiempo súper relevante, porque no es como que la casa y la oficina en general estén muy cerca, generalmente quedan lejos. Sí, absolutamente, son una hora, dos horas de traslado al día que finalmente le destinas a llegar a tu trabajo. Aquí en el caso del teletrabajo puede sonar tu alarma 5 para la 8 y tú empiezas a trabajar a la 8 y ya puedes conectarte inmediatamente y eso hace que se pueda optimizar de mejor manera los tiempos. De hecho, conversamos con algunas personas sobre este estudio, cuáles son las bondades que ven en el teletrabajo, vamos a revisar. Pienso que es mejor trabajar en la casa. ¿Por qué? Creo que pierde menos tiempo. Más comodidad, más tranquilidad desde la casa, no tendría por qué estar moviéndome. La comunicación es mucho más lenta, hay que hacer reunión para todos como virtuales, entonces por ese lado sí era mejor la presencialidad. Me parece algo razonable, pero al mismo tiempo complejo, porque uno en la casa se distrae mucho. Claro, eso tiene algo de razón el último que entrevistaron ahí, porque uno se distrae mucho, sobre todo si está con niños, si está pasando algo más en la casa, uno le da por tomar café, en fin, cada uno tiene su rutina en la casa. Pero yo te quería preguntar, Dani, ¿cómo lo toman esto los empleadores? Porque también hemos visto en los cambios que ha habido a partir de la pandemia que al parecer a los empleadores que tuvieron algo de resistencia al principio, al parecer ahora les gusta también la modalidad híbrida porque les permite arrendar menos espacio, optimizar mejor los lugares, ¿o no? Absolutamente, hay una opción importante desde el empleador para poder fomentar el teletrabajo, porque eso hace que la operación de la empresa sea más barata, requiere menos metros cuadrados, requiere menos equipamiento para tus colaboradores o trabajadores, y eso hace que se pueda optimizar, incluso hay compañías que derechamente han puesto en venta sus oficinas, y todo funciona a través del teletrabajo y arriendan oficinas de vez en cuando para las reuniones, una vez al mes, dos veces al mes, pero es una instancia donde se encuentran los trabajadores, pero no requiere un espacio físico permanente para poder estar trabajando, y es una de las opciones que el mercado está fomentando hoy día. Hay muchos trabajos que incluso se calanderizan. ¿Cuántos días vas a hacer teletrabajo? ¿Cuántos días vas a venir a la oficina? Y con eso se calcula también cuál va a ser el gasto operacional de la compañía. Tenemos las declaraciones de los expertos respecto a lo que está ocurriendo hoy con el teletrabajo, que está avanzando mucho, de hecho Chile está a la par de México. Respecto al teletrabajo, México es una ciudad muy congestionada, la ciudad de México en particular, y que ha optado por el teletrabajo en su gran mayoría, y luego Santiago está también en aquellos índices, pese a que nuestra población es mucho, mucho menor que la de México. Vamos a revisar las declaraciones de los expertos respecto a lo que ocurre con el auge del teletrabajo. Pero claro, requiere de mucha autogestión, sí o sí, o sea, de saber priorizar, saber ponerse objetivos diarios, semanales, porque claro, no tienes a alguien todo el día como quizás, no sé, guiándote hacia dónde ir. Entendamos que muchas veces en empresas de este tipo, las personas parten su primer día de trabajo de forma remota, no conocieron las oficinas, no necesariamente conocen presencialmente al resto del equipo, y eso es un cambio de paradigma. Ya, yo todavía tengo dudas, Dani, de si en verdad los empleadores están prefiriendo esta modalidad. Uno se imaginaba que después de la pandemia, como que todo se iba a quedar casi en teletrabajo, porque fue la única vía para muchos de seguir adelante, pero cada día más se pide a la gente que regrese. Yo siento también que hay un tema como de que el teletrabajo se mide de peor manera, o no se puede medir también la productividad. Hay un temor, un susto de que las personas no sean tan productivas en la casa como en el trabajo. Como que siento que en Chile todavía está bien instalado, no sé si tanto en las multinacionales, pero en las empresas sin esa cultura extranjera, la idea de que a los ojos del amo engorda el buey, y la idea de que si yo no te veo trabajar, entonces no sé si estás siendo tan productivo. Es mi sensación, puedo estar completamente equivocada, pero creo que para los tiempos que corren todavía es tímida la modalidad del teletrabajo. A lo mejor tienes una mirada distinta, pero tú debes otra cosa. No, claro, hay dos miradas respecto a aquello, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con empresas de carácter internacional que están instaladas en nuestro país. En ellas, la gran mayoría tiene una cultura de teletrabajo ya instalada dentro de la compañía. En otras compañías, quizás, que son arraigadas más a nuestra cultura, hay cierta reticencia a que el trabajador esté lejos del control directo del jefe, porque, claro, finalmente dice, ¿estará poniendo atención a la reunión? ¿Estará en el lugar donde dice estar? ¿No se estará escuchando o no nos está escuchando? Cuando no hay conexión con cámara. Entonces, ahí esas dudas hacen que quizás la relación empleador-trabajador pueda generar cierta desconfianza y hace que finalmente puedan optar. Decir, ¿saben qué? Mejor nadie teletrabajo, todos en la oficina, para no tener esa duda plausible respecto a si está o no operando el funcionamiento del trabajador a distancia. Yo creo que eso recoge una mirada del mundo laboral que muchos expertos critican o dicen que se ha ido quedando un poquitito anacrónica en el tiempo, que es que en Chile todavía en muchas empresas se mide el trabajo por las horas de trabajo. Hemos tenido toda una discusión respecto a las 40 horas y no tanto por las metas. Y hay muchas empresas, las más exitosas del mundo hoy día, que más que las horas les importan las metas. Tienen vacaciones flexibles, en las tecnológicas grandes, la gente se puede ir dos meses de vacaciones siempre y cuando tenga todas sus metas al día, les dan tiempo para pensar, les dan tiempo libre, que también es nutritivo para el trabajo. Acá no pasa mucho de eso. Todavía estamos bien en la lógica como de la oficina del Javer y Conjá de marcar la tarjeta, de que si el jefe te ver es productivo. Me parece que hay como recién un cambio cultural que está empezando o no. De todas maneras... Súper equivocada, pero es mi sensación. Yo creo que... Sí, no, de todas maneras. El sistema idrio me parece a mí que es súper bueno, porque también es bueno estar con los compañeros de trabajo, es bueno tomarse un café, es bueno verse con el jefe, con los compañeros, con la secretaria, porque eso también aumenta la productividad y aporta otros valores al funcionamiento de la empresa. Además, Dani, nuestro país, tú que estás en la calle todos los días, como que se está adaptando a esto. Uno ve que los departamentos que se están vendiendo tienen espacios para el teletrabajo. Vemos que como políticas públicas también está, por ejemplo, la ley de conciliación laboral, que se ha aprobado hace pocos meses en nuestro país, que permite que la gente tenga un amparo legal para estar en la casa y teletrabajar. Así que estamos, yo creo que en una buena ruta, nos falta mucho. Estamos en Sudamérica, estamos en el último rincón del mundo, como dice Ricardo Montaner, pero estamos poniéndole el hombro a esto y estamos modernizándonos de a poco. ¿O no? Temazo se tiró ahora. Sí, nos estamos modernizando de a poco, paso a paso, pero creo que ya hay una costumbre interada, sobre todo los nuevos trabajadores, en quienes se están incorporando al mercado del trabajo, que muchas veces de ellos no tranzan la posibilidad de ir cinco días a la oficina. Inmediatamente buscan opciones que sea, ok, voy a venir una vez a la semana, dos veces a la semana, voy a ingresar, no sé, a tal horario y me voy a ir a tal horario. Eso va a generar un cambio ya en largo plazo, pero está avanzando a pasos inusitados. Quizás en nuestro rubro no se ve, porque evidentemente no se puede realizar la acción vía teletrabajo, pero hay otras compañías que están avanzando y mucho y los trabajadores hoy lo prefieren en ese número, el 60%. Seis de cada diez están por el teletrabajo de conectarse de manera remota con sus obligaciones en diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso aquí arriba del auto, podríamos haber atendido a una reunión y perfectamente pudiese haber funcionado en el ámbito productivo. Quizás no es lo más óptimo, pero en lo productivo del trabajo podría haber funcionado. Ya, es interesante todo este cambio que estamos viviendo, que además redefine roles. Es distinto ser jefe con el teletrabajo que haber tenido toda la gente ahí. Es distinto ser trabajador, cumplir con las metas, poder autoimponerse también en la casa una rutina. Es un desafío para todos, pero es importante también tener el insumo y saber que esto tiene una serie de ventajas para las personas y que a lo mejor no el teletrabajo total, pero estas fórmulas híbridas pueden ser algo apreciado, algo que el trabajador entiende como un beneficio, que es algo bien relevante en el mundo laboral. Gracias, Dani, que tengas un buen día y, bueno, nos veremos siempre de esta manera. Esencial para Dani. Nosotros no podemos teletrabajar, así que te esperamos acá. Nos veremos por la pantalla igual. Nos veremos por la pantalla y luego nos encontramos en el canal. Un abrazo. Que te vaya bien. Y otro tema aquí cerrando el punto es la tecnología social teletrabajo, que estamos todos más adaptados, sabemos ocupar el Zoom, los micrófonos, las cámaras y todo, pero eso da para otro tema. Gracias, Dani Linares.